¿Qué tal amigos de Cursos Teddy? Pues hay buenas noticias, ya vieron en el título, jueguito gratis. El juego que es gratis, este video va a ser súper rápido, el juego que es gratis es el de Fallon76, que bueno, me parece que es una gran oferta, o sea, es completamente gratis para las personas que son de Playstation Plus. Sin embargo, es el demo, es hasta el día 18, 18 de mayo, es el demo completo, o sea, puedes jugarlo tú completamente, o sea, ya ven que hay unos demos, y solamente es así como una misión, un pedacito de algo. En este caso, es el demo completo, es Fallon76, ya los tuve, bueno, ya lo había descargado, ahorita de nuevo se está descargando, pero está muy interesante este juego, viendo el trailer también, vean, aquí dice juego completo, ya está el juego completo, o tendría un costo de $29.99 dólares, y pues bueno, creo que es algo buenísimo, hasta el trailer se escucha muy chido. Y este juego pues está completamente gratis, hasta el 18 de mayo, es una muy buena opción para que te lo descargues, pues, pesa, si no mal recuerdo, creo que 60 GB, 60 GB creo que pesa, algo así anda en eso. Entonces, pues bueno, ahí está el juego, es completamente gratis para los que tienen Playstation Plus, vayan a descargarlo y juéguenlo, ya si no les gusta, pues, ya lo desechan o algo. Pero, algo importante, porque por ejemplo, el de Hitman, el juego de Hitman fue gratis, así como parecido, pero ya se quedó, o sea, quien lo descargó, puedo descargarlo, ya se quedó, entonces, pudiese ser que esté tan bien, entonces, descarguenlo, juéguenlo, y si te lo regalan, pues está muy chido. Entonces, está completamente gratis, hasta el 18 de mayo, el peso es de aproximadamente 60 GB, más o menos, y, pues bueno, tú lo vas a poder descargar si tienes Playstation Plus. Esa es una de las noticiones, de las noticiones que hoy tenemos, y si lo quieres comprar, pues ya, después, te costaría 29.99, en realidad está en oferta, porque ha salido en promoción, y, pues, 29.99 dólares. Ahí está el consejo de hoy, y vamos a hacer una serie de tres videitos, ahí con juegos gratis, va a ser rápido, y nos vamos a chutar varios videos.